El Consejo Regional es el organismo encargado de velar por el desarrollo de la región. El CORE es el responsable de la inversión pública en la región, llevando adelante proyectos como caminos, embalses, agua potable rural, escuelas, centros deportivos, cultura y seguridad, entre muchos otros. Además, impulsa políticas regionales fundamentales como el combate a la sequía y la relación bilateral con Argentina a través del túnel de Agua Negra. El CORE está integrado por 16 consejeros que representan a la comunidad en las tres provincias. Este es presidido por el Intendente, junto a quien conforma el gobierno regional. El próximo 17 de noviembre será la ciudadanía la responsable de elegir a sus consejeros regionales. Un enorme paso para la democracia y la descentralización del país. Infórmate ingresando a www.corecoquimbo.gov.cl o a través de Facebook y Twitter. Farmacia de homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia con sus locales. En La Serena, edificio Serena Oriente, local 156, a un costado de la Elegante. En Coquimbo, Garriga, 355 y en Ovalle, Calle Arauco, 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de la Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de homeopatía Alberti, somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. Farmacia de homeopatía Alberti, somos la alternativa número uno en salud natural de la ciudad. A continuación en Vive TV Chile, Coffee Brown. ¿Cómo están? Les saludamos. Bienvenidos a otra edición más de Coffee Brown a través de Vive TV Chile. Hoy con interesantes invitados vamos a comenzar la jornada de hoy día de Coffee Brown con Ricardo Rojas Trujillo, actual concejal de la ciudad de La Serena, pero también queremos hablar de su participación en los tres grandes del fútbol chileno. Colo Colo, la U Católica, ocho años en el fútbol mexicano. De eso y mucho más conversamos con Ricardo Rojas Trujillo. También en la materia musical, Demens. Padres, sus hijos se juntaron, ocho años de música, hace cuatro años como agrupación Demen. Vamos a conocer un poco más de lo que realizan los fines de semana y también principalmente en horario nocturno. Y para finalizar nos vamos a disfrutar de un buen café con agua sana, Aguas del Valle, el gerente Ricardo Lalán. Nos visita hoy día también para conocer de la realidad, cómo está Aguas del Valle. Y por qué no, habrá preocupación, nos quedaremos sin agua en algún momento en la ciudad de La Serena. De eso y mucho más conversamos en la edición de hoy día de Coffee Brown en Vive TV Chile. De eso y mucho más conversamos en la ciudad de La Serena. Estamos ya para comenzar a conversar, a compartir un café con nuestros invitados en una nueva edición más de Coffee Brown a través de Vive TV Chile. Gracias por estar junto a nosotros. Hoy día con un gran invitado tal como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa. Estamos con el actual concejal de la ciudad de La Serena, Ricardo Rojas Trujillo, con quien vamos a disfrutar y compartir este café. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos en Coffee Brown, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, Mauricio, de estar acá acompañándonos en Coffee Brown, un gran programa. Buen nombre. Ojalá que, la gente no sabe que fuimos compañeros de curso. No, es mejor que no sepa. Cuente alguna. No, sí, alguna no. Era más, ¿quién era mejor alumno? Yo. Siempre fue bueno para la broma, Mauricio. Claro, el rey de los torpedos. El rey de los torpedos. Pero no puede ser así. Oiga, bien, ¿cómo está hoy día? Justamente decíamos, nos conocemos del colegio, cuando pichangueábamos, par de carretes por ahí. Pasa la vida, a todos, nos pasan los años. No vamos a decir si se notan o no, es un tema aparte. Hoy día, ¿cómo se siente Ricardo Rojas como autoridad en la comuna de La Serena, Ricardo? ¿Cómo llegaste? Porque yo sé que te invitan, pero cuéntame un poquito, ¿quién te invita y te dice, Ricardo, por qué no postulas a aconsejar? Porque no habías estado nunca ligado al área política, siempre al deporte. Mira, partiendo de la base que, si bien no soy del mundo político, sí soy un ciudadano y sé las necesidades. Partiendo de esa base. En algunas conversaciones con amigos como Marco Zulantay, que muchas veces nos juntábamos, yo venía de México, nos juntábamos en el Pable Esquina, conversando. Hoy me gusta lo que estáis haciendo, el tema social, me está llamando la atención. Y una de las cosas que me motivó a tomar la decisión de ser concejal es que me gusta que las decisiones del deporte en nuestra ciudad, por lo menos tenga que ver un deportista que se haya puesto pantalón corto alguna vez, alguna persona. En cualquier área, en cualquier disciplina, pero que haya sido deportista. Porque sabemos, tenemos nuestra viviencia y creo que en ese aspecto puede aportar mucho, sin dejar de lado todas las necesidades que hay en nuestra ciudad. Sabiendo, sí, Ricardo, que no es mucho tampoco lo que se puede hacer como concejal hoy día en materia deportiva, porque los lineamientos deportivos hoy día, por ejemplo, los dirige el IND justamente, los dirige el gobierno, a nivel comunal se puede postular a proyectos. ¿Ha costado eso también justamente? Sí, y la gente, bueno, es bueno lo que tú estás diciendo, porque la gente entienda que nosotros las intenciones las tenemos, pero dependemos de muchos estamentos. De partida, para tomar algún proyecto importante en la ciudad, va a votación, no depende de uno. Uno tiene las intenciones. Pero he tenido la ayuda de muchos estamentos. He estado muy de cerca con la gente del IND, muy de cerca con la gente de la Intendencia, que me han abierto las puertas para poder desarrollar proyectos en la ciudad, y eso ha sido muy, muy grato. La misma municipalidad, Roberto Yaco, quiere que la Serena sea una de las ciudades más importantes en el área del deporte. Y en eso estamos trabajando y enfocados totalmente. Bueno, justamente el viernes, este viernes de esta semana, traes una, podríamos decir, una congregación de estrellas al sector de las compañías, a esta hermosa cancha sintética. Me tocó ir a ver un partido del Fútbol Joven de Serena con la selección amateur de las compañías, ahí en horario nocturno, porque tienen grupo el estrógeno, tiene iluminación, está muy bonita. Y el viernes se va a ir a una fiesta, y te van a acompañar justamente en esta fiesta con la Asociación Serena Norte de varias figuras. Sí, la gente de la Asociación Serena Norte, que se ha portado muy bien, me invitó y que les ayudara. Y en conjunto fuimos desarrollando esto con el IND, con la gente de la Intendencia. Y hay algo importante que a mí siempre me llamó la atención, que cuando yo era niño, nunca fui a visitarme a mi barrio un futbolista profesional o un deportista en cualquier área. Me hubiese encantado que se hubiera dado esa ocasión, haber aprendido, haber compartido. Nosotros esta vez, y es lo que yo he hecho muchas veces, a lo mejor a veces salen las noticias, a veces no, es tratar de llevar y que la gente, los niños sobre todo... Realmente los temas faranduleros salen mucho más que una visita tuya. Exactamente, que los niños compartan con nuestras figuras deportivas. En este caso se da la ocasión, una vez más, de poder traer a los jugadores que en algún momento fueron seleccionados chilenos y jugadores importantes en nuestro fútbol, el caso de Gabriel Mendoza, campeón de la Copa Libertadores y así por nombrar algunos, que compartan con los niños de nuestra ciudad, que sepan de su experiencia, que los niños se den un pase con ellos. Así que vamos a hacer una clínica deportiva y luego el partido de fondo donde voy a ir a recuperar una copa que me ganaron una vez la asociación de la compañía en una amistad. Ahora se la voy a ir a quitar. Ahora se la voy a quitar, porque a mí es un equipo más potente todavía. Donde van a acompañar figuras tanto que a nivel nacional como local, como son Daniel López, el Junta Cabello, por nombrar algunos, el Murci Roja, el Coca Mendoza, Nelson Tapia, Mundialista, el Guatón Vega, Pablo Gandame, Leonel Herrera, Cherino, Corrales, el Potencia Vargas. Todo eso será el día viernes con una clínica y con la gente de la asociación de la compañía. Sí, por eso es que es bueno que me preguntaste para poder invitar, para que vayan los niños, que vayan los adolescentes, que participen con nosotros, compartan con los jugadores y después se quedan a ver el partido. Va a ser una fiesta para el sector de las compañías. ¿Dónde, que se entienda bien el concepto, te puteaban más en la cancha que en un consejo, por ejemplo, el bien? Porque ahora es diferente. Antes uno pagaba un entrar al estadio y el chileno es de los que va a grabar. Sí, va a botar tensiones. Claro, ¿como autoridad no pasa lo mismo? ¿Es más relajado, podríamos decir? No, obviamente hay un mundo de diferencia. Aquí, por lo menos, hay más respeto con las autoridades que en otros países, quizás. Bueno, inclusive la relación entre los propios concejales, no siendo todos de las mismas tendencias políticas, me parece que también es bastante amena. Sí, eso no quita que de repente no tengamos punto de vista distinto. Que a lo mejor la conversación o la discusión se ponga un poco más tensa, pero no pasa más allá de eso. El respeto siempre tiene que estar por delante de cada situación. ¿Pero le echas de menos a la caminada del túnel, Ricardo? ¿A esa conversa en el túnel previo a un partido se le echa de menos? ¿Cuántos años que ya no estás activamente jugando? Yo dejé de jugar hace tres años. ¿Tres años? ¿No se nota? No, se nota. La gente no se crea que la pantalla a veces aumenta. No estoy tan gordito. No es que estés gordo. Ya casi tres años me retiré por distintas situaciones que se fueron dando en mi vida. Una de las que más me pesó fue el que no me pude recuperar nunca de un tobillo. Mi tobillo derecho está hecho pedazo y... Bueno, hoy día inclusive en estos partidos también juega un... Juego un par de minutos, un parto, a media máquina. Pero ya me voy a operar y voy a volver a las canchas. Así que ahí tengo un par de equipos que están al mejor... Al mejor, por todo. Al mejor, por todo. Oye, ¿pero se le echa de menos, Ricardo? Se le echa de menos a esa efervescencia. Por ejemplo, tuviste ocho años ligado a la América de México, que se jugaban, no sé, con 80, con 90 mil personas. ¿Se le echa de menos a ese domingo de estadio, como dicen algunos? Sí, en un principio vive ese proceso, ese proceso de... ¿No es fácil dejar el fútbol? No, no es fácil, para nada. Pero sí es más fácil cuando tú te preparas antes. Yo tenía 30 años y ya sabía que esta actividad me quedaban 5, 6 o 7 años, lo que realmente fue. Te empiezas a preparar antes. Cuando la actividad se te corta por una lesión, de un de repente, o ya se te cierran las puertas en todos lados, es más traumático. Yo me fui preparando, sabía lo que quería, sabía a dónde quería llegar. Me esforcé para manejar mi autonomía siempre, yo ser mi propio jefe, yo levantarme a la hora que sea. Si me invita un amigo a compartir a un lado, vamos a tomarme un café. Yo manejo mis tiempos, siempre luché por mi independencia. Sé que te agradezco, he preguntado más de alguna oportunidad, y este debe ser el consejo que muchos padres con hijos se preguntan. Sé que tienes dos hijos, tengo el gusto de conocerlos. ¿Te gustaría que se repitiera que alguno de ellos fuera futbolista? ¿O les recomendaría, sabes, mejor no, váyase por las letras y todo esto? ¿Cómo pasa ahí? Porque muchos se lo preguntan hoy día también. Sí, mira, te soy sincero, ya no va a ser futbolista mi hijo. No le gustó el fútbol. No le gustó el fútbol, le gustan otras cosas, es difícil que los niños ahora se enganchen mucho con el deporte, con toda la tecnología que tenemos en nuestras casas. A excepción que sea capital play. Pero sí me hubiese gustado y a la vez sé lo difícil que es este proceso. Algunos tenemos la suerte o el carácter para llegar, pero vi tantos niños que sufrieron por no llegar y es cruel a veces el medio, es cruel. En ese aspecto me gustaría que siguiera algo más normal. ¿Qué es lo que más recuerdas del fútbol? No partido, no un gol, sino ¿qué es lo que más te recuerdas del fútbol? No, se extraña el camarín. La amistad, eran 25 adentro juntos. Las tallas, las bromas, el compartir momentos difíciles, esa vivencia con los compañeros es la que se extraña. Una vez me recuerdo en una de las conversas me dijiste, me di el gusto de marcar a tal vez a los más grandes del momento. Por ejemplo, en una copa, no sé si fue por China o no, tuviste la oportunidad de jugar frente a Barcelona y estaba Ronaldinho en su mejor momento. Sí. Por el América de México. Y muchos me hacen la pregunta, ¿cuál fue el jugador que más te complicó? Yo era defensor, que la gente sepa. Y cualquiera puede decir Ronaldinho, me tocó marcar a Farnister, me tocó una cantidad, Shevchenko, Milito, puede ser una cantidad enorme de jugadores importantes del nivel mundial. Pero ¿sabes quién me hizo ver o me sacó estas canas? No vaya a decir que yo, porque van a decir que está arreglado, ¿no? No, no vaya a decir que fui yo. Roberto Corró de Coquimbo. El pelado Corró. ¿Qué le copió? El pelado Corró. El regional Atacama. El regional Atacama, Coquimbo, jugó. Yo creo que ha sido el que más difícil se me ha hecho. ¿Muy mayoso? Yo siendo joven, recién dando mis primeros pasos en el fútbol profesional, y él un poco de salida me complicó. Más encima me pegó, me pintó la cara y me pegó. ¿Se lo dijiste alguna vez? No, no he tenido la ocasión, no sé ni siquiera dónde está Roberto Corró. Pero es el que, por ejemplo, hay que nombrar uno. ¿Y técnico Roberto Hernández? Yo sé que tiene un aprecio a Gregorio Vilche, que es de la que me sentí por un tema muy directo. El Goyo Vilche es nuestro padre, prácticamente mi segundo papá, el que no escuchaba en algunas ocasiones, no entendía. Fue severo cuando tuvo que serlo. O sea, si yo soy futbolista, se lo agradezco en gran parte a Gregorio Vilche. Bueno, se lo ha retribuido de muy buena manera también a la Academia Santiné, y lo sé porque yo sigo ligado a la Academia Santiné por mi hijo, y sé que se lo ha retribuido de muy buena manera también. Sí, creo que es un deber, es un deber que... Y lo sentía, nunca fui buscando otra situación. Cuando las cosas me estaban yendo bien, o eran más... Más, es como te puedo decir. En lo económico me estaba yendo mejor, obviamente ayudé con el Complejo Santiné, que tuviera su cancha de pasto, que los niños ya dejaran la tierra y entrenaran en el pasto. Así que es una de las pequeñas cosas que he podido hacer con ello. Te diste otro gusto, que no se lo da cualquiera, jugar en los denominados tres equipos grandes del fútbol chileno. Tuviste una muy buena, te presentaron una vez en una noche blanca en Colo-Colo y te echaron o te devolvieron para México. Pero después viniste a Colo-Colo, jugaste en la final. Sí. Tengo con orgullo, mi hija tiene guardada la camiseta, con la cual jugaste en la final. Sé que no eres del Colo, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero jugaste por el Colo, la U, por Católica. No es fácil jugar en los tres grandes. No es fácil, no es fácil, pero lo mío tampoco fue tan traumático. Porque es más difícil cuando tú estás en un equipo grande y pasas de inmediato a otro grande. Ah, o sea, tú hubieras ido de la U a Colo-Colo, por ejemplo. Eso te trae muchos problemas. Lo mío fue por un periodo. Yo estaba en México, bueno, jugué muchos años en la U, donde fui campeón cuatro veces. Me voy a México, regreso por un tema puntual, con Oscar Ruggeri. Ah, exacto. Regreso a Católica. Ahí viene el préstamo a Católica. El América me repatria de nuevo a México y, ¿cómo se llama? Después ya cuando salgo de la América vengo a Colo-Colo. No fue tan traumático. Sí, sí tengo que reconocerlo, no fue mi mejor campaña. Ya no venía en la condición física. Había un tema personal que sí me estaba un poco jugando en contra. Pero aquí te voy a echar al agua. ¿Es difícil jugar en un equipo cuando se le tiene amor a otro? Porque tú lo has dicho siempre, eres más de la U que de Colo-Colo, por ejemplo. Sí, no es difícil porque nosotros en esto ya somos profesionales, vivimos de esto. Ya el afecto, sabes que cuando tú te entregas demasiado por una institución o una empresa, a la hora que no rindas te van a decir muchas gracias, hasta luego. O sea, ya sabes que tienes que cumplir, es una labor profesional. Después fuera de la cancha uno es hinchas, se enoja, es de pelea, se ríe cuando el equipo le va bien. Pero lo demás no es tan traumático. Ricardo, una tristeza en el fútbol no ha herido el Mundial, por ejemplo. Sí, o sea, si bien estuve en el último proceso. Que fue el de Francia en el 98. Pero no, yo diría que no es algo, es algo doloroso. ¿Qué pasó a ti y a Juan Carreño en esa época? Por lo menos que eran los dos más citados en ese periodo. Un poco un proceso antes, un tiempo antes, Esteban Valencia, que también era... Pero fue más doloroso en el caso de que Juan Carreño, que jugaron muchos partidos. O sea, jugó el último partido con Bolivia y hizo un gole cuando se clasificó el Mundial. Era el cambio más o menos parecido a lo que era Zamorano, el 9 fuerte de aguantar y lamentablemente no va. Lo mío no, yo lo tengo asumido. Yo no... Tenía que darle un puesto en su mejor momento, Javier Marga, Miguel Ramírez, Ronald Fuente, Pedro Reyes. Y ellos estaban en mejores condiciones que yo, que yo tenía 23 años. Yo sabía que podía tener más oportunidades adelante. No fue tan doloroso, sí, me hubiese encantado. Claro, puedo decir, tengo la revancha, que jugué un Mundial de Clubes que tampoco, no todos la pueden jugar a nivel mundial en el América en Japón. Y puede convertir en un gol también. Ese es el de rebote, ¿no? No, me pasé como a cuatro, la gente seguramente lo va a buscar a internet. Me pasé como a cuatro y Rabón al segundo palo. El segundo palo. No, me parro, me pego en la pierna, no sé. Salvador Cabaña me da el pase, un gran amigo mío. Bueno, justamente tú tocas un tema de las amistades de fútbol. Sé que tienes una amistad, por ejemplo, con Iván Zamorano, estuviste en América, volvieron a ser campeón en América con Iván. Pero con Salvador Cabaña tienes una amistad especial. No sé si hay una relación más personal de padrino, ¿no? Ahí, de compadre. No, 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 tanto como eso. Pero sufriste mucho cuando le pasan la accidente a Cabaña. No, obviamente. Con Salvador cuando llega a la América, que es un equipo muy, muy grande, muy grande. Claro, sabía que había jugado en Chile, lo arropo, lo acerco a mí, lo siento en mi mesa, compañero de pieza, compartíamos el auto. Todo el entrenamiento, un montón de situaciones que hicimos una amistad muy, muy estrecha. ¿Has vuelto hoy a conversar con él, ya recuperado? He vuelto a conversar con él, lo vi mucho mejor. No está en un 100%, lamentablemente, pero él tiene que estar agradecido. ¿Volvió a jugar en José? Volvió a jugar. Dentro de todo su recuperación ha vuelto a jugar. Y no lo ha hecho mal, pero no está para el nivel competitivo. Se le da, es como un poco terapia. Exacto. Ricardo, como se dice, lograste todos los títulos que pueden existir en el fútbol. En materia política, ¿vas a lograr todos los títulos? Por ejemplo, de concejal vas a pasar alcalde, de alcalde vas a ser diputado, de diputado vas a ser senador. ¿Esa es la idea también cuando entras a la área política o vas a ir muy piano a piano? Yo voy piano a piano. No me tomo las cosas tan así a largo plazo. Cada día tiene la manera de vivirlo. Yo voy muy tranquilo. Quiero hacer una buena tarea, una buena pega. Sé que no tengo los conocimientos políticos, quizás, pero tengo otra cosa. Tengo otras cosas que son virtudes. Tratar de hacer una buena labor transparente. Exacto. Hoy cuesta ser transparente en esta vida. Exactamente. Tratar de llegar a la casa y decir, ¿sabes qué? Hoy día hice una buena pega, o ayudé a alguien, o traté de solucionar algún problema y llegar a dormir tranquilo a mi casa. Quiero aprovechar los minutos que nos queda y preguntarte de tres temas que son muy puntuales. Primero, ¿qué te pareció Chile al Mundial de Brasil 2014? Espectacular. Me tocó verlo en México. Yo estaba en México. Ahí me fui con mi señora, nos fuimos a un local. El último partido. Compartiendo con un par de chilenos, sí. Y feliz, feliz, feliz. Chile, creo. Yo creo que si sigue haciendo bien las cosas, podemos optar a no ya quedarnos con la primera fase. Podemos optar un poco más. Tiene jugadores. Y este fin de semana, el mediodía, se daba el clásico. Me da a recordar el aletazo a Villaseca. ¿Qué año fue ese, el combo? Fue el año... Porque la imagen es... Año 98. Año 98. Con la U, Ricardo Rojas, Villaseca por Colo Colo. Pero, por ejemplo, mucha gente no sabe que después, y esto por la amistad que nos tenemos todos, ¿tuviste en el mismo calabozo con Villaseca después de todo el tumulto? No, me hicieron dormir juntos ese día. Digamos en el calabozo, para que suene bien. Pero en cáteres he parado. Pero tuve suerte, tuve suerte esa noche porque todo, bueno, ese día que estuve encerrado, fuimos los primeros que caímos con la ley de violencia en los estadios, procesados. Bueno, a él lo partiste por aquí, ¿o no? Sí, 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 lamentablemente. Es una de las cosas que, si tú me dices algo doloroso, algo que no me gustó en mi carrera... Por ejemplo, te repientes de esa pelea. Esa pelea. Y luego nosotros, como imagen que tenemos que transmitir, sobre todo a los niños, es lo más malo que podemos hacer. ¿Y después del tiempo, cuando te tomas con Villaseca, ni un problema? No, ni un problema. Inclusive, pasado el tiempo, bueno, nos hicieron dormir en cáteres separados, pero pasamos juntos esa noche. Tuve suerte de que todos los carabineros de esa comisaría eran todos de la U, así que me dijeron, sanguchito, me dijeron, tecafe. Porque si hubiera sido el colo. Y al flaco lo tenían en un rincón todo machucado. No comía nada. Y después me encontré con el flaco en México. Fue a probar suerte de algún equipo y pude, en alguna manera, ayudarlo para que pudiera manejarse mejor. Le pasé mi camioneta, él se manejaba los entrenamientos. Por lo menos hicimos algo de amistad. Y lo pude conocer bien. ¿Cómo se dice? Quedó en la cancha como tenía. Sí, quedó en la cancha. Y este me imagino que debe ser un dolor al corazón. ¿Qué se hace con Club Deportes de la Sarena, Ricardo Roja? Sé que como concejal también te han invitado a que te sumes para ir estricto. Te han invitado para que te integres al club. ¿Qué se hace con este club? Mira, ¿tiene la solución? La situación no es fácil. No es fácil. No están los recursos. La empresa privada no quiere, a lo mejor, participar porque se han hecho mal los manejos anteriores. Es difícil la situación. Más ahora que estamos inclusive peleando un descenso a la tercera división. Como jugador me duele, como serenense me duele. Sí están las intenciones del municipio en algún momento participar con el club cuando se den las condiciones. ¿Hoy no están las condiciones? Hoy día no podemos. No podemos porque hay una corporación y está la Sociedad de Deportes de la Sarena donde tienen que solucionar los problemas entre ellos. Donde recién nosotros podemos como municipio aportar. Donde Roberto Yacos la intrusión es ayudar al club. Y con esto termino. Pero en materia de deportiva, ¿lo has visto? ¿Tiene solución? Tiene solución. ¿Tú crees que tiene solución? Hay que agarrar una pretemporada Maradona a Pelé y... Messi, recuperar... No, así tiene solución. Tengamos a Roberto Corroa de nuevo. A veces son esas malas rachas que te cuesta levantarte. Pero yo creo que hay plantel, hay juventud. Dentro de todo lo negativo han podido jugar muchos jóvenes de nuestro club, muchos semilleros. Ricardo, no le digo concejal porque lo veo todos los días y somos amigos. Ricardo Rojas, muchas gracias por tu visita, por compartir tu experiencia y que también sabemos que le interesa a la gente. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir avanzando en Coffee Brown a través de Vive TV Chile. Se viene Demence en la música y también vamos a estar conversando con el gerente de Aguas del Valle, Ricardo Olalán. Va a estar con nosotros hoy día en esta nueva edición de Coffee Brown en Vive TV Chile. Estás viendo Coffee Brown. ¿Sabías que el Consejo Regional es el organismo encargado de velar por el desarrollo de la región? El CORE es el responsable de la inversión pública en la región, llevando adelante proyectos como caminos, embalses, agua potable rural, escuelas, centros deportivos, cultura y seguridad, entre muchos otros. Además, impulsa políticas regionales fundamentales como el combate a la sequía y la relación bilateral con Argentina a través del túnel de Agua Negra. El CORE está integrado por 16 consejeros que representan a la comunidad en las tres provincias. Este es presidido por el Intendente, junto a quien conforma el gobierno regional. El próximo 17 de noviembre será la ciudadanía la responsable de elegir a sus consejeros regionales. Un enorme paso para la democracia y la descentralización del país. Infórmate ingresando a www.gorecoquimbo.gov.cl o a través de Facebook y Twitter. Farmacia de Homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia, con sus locales. En La Serena, edificio Serena Oriente, local 156, a un costado de La Elegante. En Coquimbo Garriga, 355 y en Ovalle Cayerauco, 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de Homeopatía Alberti, somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. Farmacia de Homeopatía Alberti Estás viendo Coffee Brown Estamos de vuelta en Coffee Brown a través de Vive TV Chile y como cada programa, invitamos también a las bandas que nos vengan a presentar sus videos. Hoy, un grupo, puedo decirlo con toda tranquilidad, de amigos que habitualmente los vemos de noche y no vamos a decir dónde, vamos a decir que uno anda saliendo. Se fue Ricardo Rojas recién del programa y también dijo, oye, generalmente uno los topa ahí en los pubs, en las discotecas, en los mejores lugares y en los mejores escenarios. Yo me refiero a Demens. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Mucho gusto saludable a todos. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Sé que anduvieron para el norte, se han ido para todos lados. Les ha ido bien. Pero antes de entrar a cómo les ha ido, contemos por qué Demens. Ah, sí, es una pregunta que nos hacen a menudo. Me imagino. Cada vez que fuiste a la radio te la debas preguntado diez veces. ¿Por qué Demens? Sí, pero la verdad es que teníamos que tener un nombre a corto plazo antes de hacer nuestro primer disco. Y estábamos bien ahí, contrarreloj. Y nada, nosotros entre los amigos nos decían, hola, Men, ¿cómo estás, Men? Ah, por ahí vienes. Súper profundo. Súper profundo, una cosa muy interesante. Uno más que era se imaginaba otra cosa. ¿Y quiénes conforman Demens? Porque aquí, bueno, Claudio y... Cristian, Cristian. Hermanos. Sí, Costa Gleola. Además, está... Daniel, amigo. Daniel, en batería. ¿Tú no eres familiar, sí? No, no. ¿Por qué? Parecido no. Parecido no, porque aquí tiene otra particularidad. Se suma a este grupo tu papá. Sí. Ese es el grupo de Ben hoy día. Exacto. ¿No es habitual tocar, me parece, con el papá o no? No, no es muy normal que digamos. ¿No es muy normal ver grupos que toquen con el papá o no? No, no es normal. Le mandamos saludos a mi padre. ¿Los manda igual en el grupo? No. No. Oye, intentamos que así no sea. Intentan que aquí no sea. Pero cuente, ¿cómo se ha dado eso justamente? ¿Cuántos años, por ejemplo? Porque me imagino que todo esto parte en la casa. Sí. Bueno, esto partió obviamente lo de la música. Para hacerse un resumen, lo de la música. Mi viejo ahí guitareando, obviamente, los asados familiares y todo. Empecé a agarrar la guitarrita yo, acompañándolo en algunos temas. Luego el niñito creció, agarró el teclado y así partió el puesto. Creció más o menos, pero creció. Claro, no ha crecido mucho, pero creció. Y ahí parte esta historia. Claro. Luego tuvimos alguna banda en que mi papá era baterista, yo fui guitarrista y bla, bla, bla. Yo me recuerdo de esa agrupación, cuando tu papá tocaba batería. Claro. Los cuatro palos. Claro. Claro, los cuatro palos. ¿Y ahí quién era el otro? ¿Eran los tres no? Eran los tres más. Había otro guitarrista. Sí, ven, se me recuerdo. La primera guitarra era otro. Y de ahí tu papá le dio por salir adelante, podríamos decir. Lo que pasa es que tuvimos una configuración distinta porque luego de que, bueno, yo viví en Santiago, volví y hicimos un dúo acá con Cristian. Ah, ya. Los dos no. Claro. Y se nos sumó rápidamente el Daniel que tenía ganas de hacer algo más en vivo, más configuración de banda. Y así tuvimos como cuatro años tocando a los tres, como The Men's. Aquí tu papá ya quedado sin peca. No, claro. Mi papá estaba en otra. Estaba con otra banda, he hecho. Bueno, ya vamos a seguir y vamos a pasar, pero vamos matizando porque tiene música nueva, nos viene a presentar video, nos viene a presentar el disco. Hagamos algo, un corito de algunas de las canciones de ustedes. Perfecto. Hagamos un poquito del revés. Bueno, te doy. Estando tan lejos de todos, pensando en lo que dijo ayer, creyendo un cuento que no puede ser, subiendo la escala al revés. Paseándome en tus recuerdos, pensando tan cierta de ti. Este cuerpo que no tiene fin, este cuerpo que no es para mí, este cuerpo que no tiene fin, para mí, para mí. ¡Bien! Todos son temas propios de, cuando estamos hablando del disco de ustedes, sabemos ya les vamos a preguntar porque hay que hacer cover cuando se están un pa... Pero este disco es absolutamente con música de ustedes? Absolutamente, así que ahí está el compositor de todas las canciones, Don Cristiano. Todas las hiciste, todas. Y los derechos de autor se los van a llevar en el mano. No, no. Un pequeño porcentaje. Un pequeño porcentaje. Por ser familiar. Por ser familiar, no. Oye, todas las canciones, siempre se le pregunta al músico lo mismo. ¿Hay momentos de la vida, por ejemplo, para escribir? Claro, sí. Bueno, eso es. Sí, igual ahí está. Muchos se van por el tema de la composición, por las cosas que te pasan en la vida, el hecho de la vida cotidiana. Esta de recién, por ejemplo, ¿qué relación tiene con la vida? La verdad es que esta canción habla de un recuerdo, de un gran amor, pero yo prefiero... Hasta ahí no. Pero esa relación tiene. Del video que vamos a presentar hoy día, ¿cuál es? Se llama Bajo un horizonte. ¿Y esa canción? Esa canción habla un poco de lo que hicimos inspirar en el tema de los mineros, por el hecho que ellos saben lo que es la distancia, alejarse de la familia. Va por ese tema, por lo complicado que es el trabajo de ellos. La distancia. Hoy, fines de semana, no les falta pituto. Los tengo ahí en el Facebook. Todos los fines de semana están tocando, ¿no? Sí, sí. Estamos tocando... ¿Habitualmente en algún lugar específico? Sí, le mandamos también un saludo a nuestra gente en Timber House. Nuestra casa ahora. Así que vamos a estar, esperamos hasta incluso todo el verano tocando en Timber House. Estábamos muy bien ahí. Ahí me imagino que hay que hacer de todo, porque alguien debe ir toda la semana. Claro, nosotros mezclamos, tocamos su cover y lo mezclamos también con temas nuestros. Hacemos otra música propia igual. Hacemos alto rock en vivo nosotros. ¿Tributos también? Estábamos en un tiempo, estuvimos haciendo el tributo a su estéreo. Bueno, fue bastante bien, pero tenemos de todo. Por eso le digo, en un Bach, por ejemplo, que en Bach va a escuchar absolutamente de todo. Sí, sobre todo en Timber House va más cargado el rock clásico. Hacemos bastante rock clásico. Hagamos un clásiquito de algo, a ver. Dejemos de lado las canciones de Demen. ¿Cuál es el clásico así que nos hacen, como decía el Claudio recién, en la parrilla, de repente compartiendo? ¿Cuál es el que más tocan ahí? Tocamos de todo, en realidad, pero... Faltan las piscolas, ¿no? Pero como para... Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver. ¡Claro! 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 Bueno, no puede ser, bueno, hasta para aplaudir, parezco carajo con guatita, bueno. Pero bueno, son cosas que... Oye, muchachos, fin de semana, Timber House, lo que se viene, ya están con el disco también. Sí, sí, el disco lo tenemos un año en realidad. Nosotros ya estamos pensando... Es el que presentamos en la radio una vez. Sí, sí, sí. Pero así todos seguimos grabando videos del primer disco. Correcto. Este año hicieron Pampilla también, creo que también. El año pasado. El año pasado. ¿Es verdad que nos presenté yo? Sí, porque usted nos presentó, señor. Sí. Sí, este año ya es una mala cosa. Mal, no. No había para que ir. No, menos. Sí. Oye, yo quiero darle las gracias, muchachos. Sé que estamos justo porque me hace la seña ahí, José. Hagamos el coro de la canción que vamos a presentar, que es el video. Ya. ¿Podemos hacer el coro en vivo? ¿Esta cómo se llama? Bajo un horizonte. Este es de ustedes también. Bajo un horizonte, bajo un cielo azul. No creo en la distancia ni en el ayer. No creo en la distancia ni en el ayer. No creo en la distancia ni en el ayer. No creo en la distancia ni en el ayer. ¿Dónde grabaron este video? ¿Dónde grabaron este video? Este video fue grabado en Tocopilla. Ah, mira. Sí, tuvimos un evento en Tocopilla. ¿Hubo alguna musa entre medio del video? No, fíjate. Y resulta que es bien bonito Las imágenes Porque la gente No se ve Tocopilla Es la parte De La Pampa Ah Tocopilla No sé 20, 30 kilómetros No es la localidad Claro No es la localidad misma Pero Se ven las nubes En el video De Tocopilla abajo Con Andrés Tolosa Le mandamos saludos Que estuvo también Nos vino a visitar acá Está invitando a su lanzamiento De su banda de nuevo Creo que Eureka Eureka vuelve A fines de mes Está invitando ahí A bailar Muy buena Eureka Así que le mandamos saludos A ellos también Y A todos los que hacen Música Bueno Ustedes Después del video Vamos a la pausa Volvemos a nuestro invitado Ustedes quedan Para que nos presenten el video Y muchas gracias Desde ya muchachos Por haber venido Y compartir con nosotros Los voy a ir a ver De noche al Timber House Sí Muchas gracias Aunque no lo crean Estoy saliendo poco No lo creemos Pero bueno Aunque no lo crean Ustedes presenten el video Ya que ha hablado poquito El hombre Presenta usted El próximo video nuevo Que tenemos Por favor Próximamente Nuestro último video Cuarto video Del primer disco Bajo un horizonte Deme Dime 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 Gracias. 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 ¿Sabías que el Consejo Regional es el organismo encargado de velar por el desarrollo de la región? El CORE es el responsable de la inversión pública en la región, llevando adelante proyectos como caminos, embalses, agua potable rural, escuelas, centros deportivos, cultura y seguridad, entre muchos otros. Además, impulsa políticas regionales fundamentales como el combate a la sequía y la relación bilateral con Argentina a través del túnel de Agua Negra. El CORE está integrado por 16 consejeros que representan a la comunidad en las tres provincias. Este es presidido por el Intendente, junto a quien conforma el gobierno regional. El próximo 17 de noviembre será la ciudadanía la responsable de elegir a sus consejeros regionales. Un enorme paso para la democracia y la descentralización del país. Infórmate ingresando a www.gorecoquimbo.gov.cl o a través de Facebook y Twitter. Farmacia de homeopatía Alberti ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia, con sus locales. En La Serena, edificio Serena Oriente, local 156, a un costado de La Elegante. En Coquimbo Garriga, 355 y en Ovalle Cayerauco, 237. Hola amigos, soy Fernando Alberti y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante. Los estamos esperando. Farmacia de homeopatía Alberti, somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región. Sigue conectado a VIVETV Chile a través de nuestras redes sociales y mantienete informado de las novedades de este canal. En Facebook, encuéntranos en VIVETV Chile Elqui. Nuestro correo electrónico es vivetv.rendermax.gmail.com En Twitter, estamos conectados a través de arroba VIVETV Elqui. En Twitter, estamos conectados a través de arroba VIVETV Chile. Estás viendo Coffey Brown. Estamos de vuelta en Coffey Brown a través de VIVETV Chile Elqui, compartiendo con nuestros invitados. Comenzamos con el concejal de la Comuna de las Arenas, mundialista, campeón en México, Copa del Mundo. Nos referimos a Ricardo Rojas Trujillo que nos hizo un gran anuncio también para este bien en las compañías, no se le olvide. Se llena de estrellas la cancha de Viña del Mar en las compañías con el Coca Mendoza, el Guatón Vega, Nelson Tapia, el Superman Varga, Ricardo Rojas, el Murci Rojas, entre otros. Una bonita actividad. La vamos a estar cubriendo y la vamos a presentar la próxima semana aquí a través de Coffey Brown. Y estuvimos con los jóvenes de Demens, música que nació en el Valle de Elqui, que se ha tomado los mejores escenarios de la región, también nos estuvieron acompañando. Y para finalizar, a compartir un buen café, que está muy rico a propósito y son de verdad, no son de utilería. Está con nosotros el gerente de aguas del Valle, Ricardo Lalana, que le agradecemos la gentileza de aceptar la invitación de conversar este café con nosotros. Ricardo, ¿cómo le da? Muchas gracias por acompañarnos. Bien. Muchas gracias. Un gusto saludarte y agradecer la oportunidad que nos da de dirigirnos, digamos, a los habitantes, a nuestros clientes de la región de Coquimba. Vinos sin las gotitas. Así es. Cristalina y Huácala. Sí, andan trabajando duramente en los colegios. Que fueron homenajeadas en agosto por el municipio de La Serena. ¿Diez años ya lleva la campaña, Ricardo? Así es. Diez años cumplimos este año. Y como tú bien sabes, Mauricio, digamos, desde que llegó a Guadalbañe en diciembre del 2003, realizamos esta campaña a través de la gotita en toda la región. Con el mensaje, digamos, de cuidar el medio ambiente, cuidar el recurso de agua, especialmente en esta región que hace mucha falta. Exacto. Llevar una vida sana. Y eso, digamos, lo hicimos a través de, fundamentalmente a través de los niños. Colegios, jardines infantiles. Que bueno, que son los que después, como dice uno, nos enseñan a nosotros. Así es. Transmiten mejor que los adultos. Pero seguimos siendo los adultos porfiados, me parece, en este tema. En el tema, por ejemplo, del desagüe, del tema del agua servida y todo. ¿Seguimos siendo bastante desordenados, parece? Así es. Generalmente los niños son los que están llamándole la atención a los adultos, a los papás, a los tíos, para que cuiden, digamos, el recurso de agua. Cierren la llave, arreglen las pérdidas, etc. Me imagino que esta pregunta se la han hecho no sé cuántas veces en el último tiempo. ¿Nos vamos a quedar algún día sin agua en la región, así como vamos en materia hídrica? ¿O no debiese pasar eso a largo tiempo? O si no llueve, ustedes saben, tantos años más nos va a quedar agua. Me imagino que eso lo han preguntado varias veces. Sí, por supuesto. Bueno, la idea primero es racionalizar, digamos, lo que tenemos como agua natural, el agua superficial, el agua subterránea. En la medida que se ha ido acabando el agua superficial, hemos recurrido, digamos, al agua subterránea. Te puedo contar que en la zona de la Serena Coquimbo este año construimos 10 sondajes nuevos, 10 pozos profundos, hasta 240 metros de profundidad. Y eso nos ha permitido incorporar una oferta de 500 litros por segundo, digamos, a la zona de la Serena Coquimbo. Esto se tuvo que hacer justamente por la escasez de agua. Justamente por eso. Entonces, en la medida que vayan sucediendo estas cosas, hay que ir recurriendo, digamos, a otros recursos, en este caso a la agua subterránea, con otras tecnologías. Bueno, y después está lo que estamos haciendo, estudiando también la forma de reutilizar, digamos, el agua estratada, para incorporarla también a la oferta. Y, por último, llegar a la desalinización. Ojalá nunca lleguemos. Que la naturaleza nos ayude, vuelva a funcionar el ciclo hidrológico. Porque ya ahora posibilidad de lluvia ya no tenemos hasta el otro año. Difícil, difícil. Claro, hay que esperar hasta el otro año. Ya los embalse, tú sabes, que están con niveles mínimos. Cosa de mirar uno cuando vas a Vicuña. Así es. El Puclaro tiene un 8%, la Paloma un 7%, el Vato un 7%. Una mejor capacidad, digamos, y volumen tiene la Laguna, que está con un 68%. ¿Es uno de los más bajos ya de lo que se tiene experiencia en los últimos años? Sí, claro. Son los niveles más bajos. Los niveles más bajos que hemos llegado. Así es. Bueno, y como lo decía, por favor, cuidémosla y todo. Uno de los temas que también le quiero preguntar, Ricardo, fue, ¿cómo está la situación en Nueva Alli? ¿Ya todo normalizado? ¿También ahí tuvieron bastante movimiento hace algunas semanas atrás? Sí, mira, bueno, nosotros siempre estuvo normal. Bueno, nosotros hemos mantenido nuestra posición desde un comienzo, dado los resultados de todos los exámenes que realizamos en ese periodo. Tanto los habituales que se hacen todos los días y los extraordinarios que se tuvieron que tomar para poder comprobar y verificar que el agua potable en nuestra red de distribución de Ovale nunca estuvo contaminada. Correcto. ¿Hoy todo bien entonces? Sí, se mantiene nuestra posición ahora ya a un nivel judicial, como te digo, con el mismo argumento y los antecedentes que se entregaron a la autoridad en su oportunidad. Ricardo, ¿se viene también esta relación que hay entre Aguas del Valle y la minera TEC Carmen de Andacoyo? Creo que están trabajando en un proyecto en conjunto también. ¿Qué trae beneficios justamente a la comunidad? Bueno, justamente uno de los temas que una de las formas, digamos, de agregar una nueva oferta, digamos, es lo que estamos haciendo junto con la minera TEC. La idea, digamos, ellos hoy día utilizan agua natural, subterránea, para sus procesos industriales mineros. Entonces la idea, digamos, es esa agua utilizarla para el consumo humano y nosotros entregarle, debidamente tratada, digamos, el agua que hoy día disponemos en el mar. Tú sabes que entre los dos emisarios, la Serena y Coquimbo, son alrededor de mil litros por segundo. Entonces la idea, digamos, es ocupar esa agua para utilizarla en el proceso minero. ¿La gente le tiene confianza a esos sistemas de agua? Al decir, ah, pero agua es la minería, por eso se lo pregunto. Muchos deben decir, no, no voy a tomar agua, si la usaron allá recién. No, 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 es que el agua que utilizaríamos es el agua natural. No, por eso, pero el común de la gente me puede decir, dice esa frase de repente. No lo hemos escuchado. Ah, yo, fui el primero. La idea, digamos, como te digo, es ocupar la agua que hoy día se dispone del mar, debidamente tratada, a través de los emisarios, y llevarla, digamos, al proceso minero. Y la minera, en este caso la minera TEC, nos entregaría la agua subterránea, que hoy día usan ellos para el proceso minero y nosotros la utilizaríamos, digamos, para el consumo humano. Ese, digamos, es el proyecto, digamos, y el objetivo central de este proyecto de incorporar esta nueva oferta, digamos, al balance de agua de la zona. ¿Para el próximo año? No, yo creo que este... ¿O para un par de años más? No, yo creo que este es un proceso que dura como cuatro años. ¿Como cuatro años? Claro, porque no solamente tenemos que estudiar el tema técnico de cómo tratar la agua debidamente, sino que también TEC tiene que estudiar la forma de... Si esa agua, con el nivel que la vamos a entregar a nosotros, le sirve en sus procesos mineros. Lo digo públicamente que a veces me mandan a pagar el agua. No voy a decir si voy o no voy por gusto. Pero voy aquí a calle Brasil, entre Carrera y Mata. ¿Ve? Para que vean que me sé la dirección totalmente bien. Tengo entendido que a partir de este mes, en la Serena, ya le pregunto por la realidad regional, ya no tengo que ir a cancelar el agua. Y si voy ahí, va a estar abierta la oficina, pero no para pagar mi consumo de agua. ¿Qué nos puede contar al respecto? Así es, mira, la oficina de la Serena es la última que estamos incorporando a este proceso que iniciamos en diciembre del año pasado. En la cual estamos ocupando todos los centros de pago que hay en la zona urbana. ¿Los famosos estos sencillitos, Servipac? Los sencillitos, Servipac, Uniret, en los supermercados Unimar. Ah, correcto. Presto, Red, en los líderes. También tenemos un convenio con Elegante. Entonces la idea, digamos, es que nuestros clientes no tengan que ir siempre, digamos, a la oficina a cancelar el agua, sino que aprovechen los centros de pago que están en diferentes partes y más cerca, digamos, de donde hace la actividad. O sea, cuando tú vas a comprar el supermercado, aprovechas de cancelar el agua. O si andas en el centro... Eso ya es oficial a partir de este 1 de noviembre, porque yo asumo, que le pregunto, le digo yo, ¿esto está sucediendo? No, ¿era la Serena la que faltaba que se sumara a lo que ya sucedía en la región? Así es, la Serena era la que faltaba. Ya comenzamos a partir del primero de este mes y el resto de la región ya estaba funcionando de esa forma. ¿Qué va a quedar en esas oficinas, sí? Quedan los atendidores de público. Las oficinas siguen abiertas, seguimos atendiendo, digamos, a todos nuestros clientes. Es importante, ¿no se cierra la oficina de Brasil? No, no se cierra. Respecto, digamos, a cualquier duda respecto a consumo, medidor, certificado, etc. Las oficinas se mantienen en toda la región abiertas para atender a nuestros clientes. ¿Cuántos clientes tiene Aguas del Valle en la región? Ya estamos en 206.000 clientes. ¿Y crecemos cada año en un porcentaje bastante importante por lo que uno ve en infraestructura de edificios, de poblaciones, de condominios que van creciendo? Bueno, en estos 10 años hemos aumentado el número de clientes en 26.000 clientes. ¿26.000 clientes? 26.000 clientes. O sea, número más que importante. Sumamente importante. Bueno, y tú ves que Serenico Quimbo especialmente sigue creciendo. Por eso también se tienen que realizar muchas intervenciones, por ejemplo, ya sea en el centro, en sectores poblacionales, por el tema de Aguas Servidas, que a veces la gente reclama porque se transforma en un taco, cerrar una calle en cualquier ciudad hoy día por la congestión vehicular importante. ¿Estos trabajos van relacionados justamente con esto por el aumento que hay? Bueno, es buena tu consulta porque efectivamente nosotros todos los años tenemos que hacer un plan de inversiones que alrededor anda entre 8.000 y 9.000 millones de pesos para poder ir modificando las instalaciones tanto de agua como de alcantarillado. No solamente en las cañerías sino que también en las plantas de levadura, en los estanques, para poder enfrentar la demanda, el crecimiento, la demanda de verano que tú sabes que es sumamente importante y casi tres veces, digamos, de lo normal. Y además estamos también haciendo inversiones extraordinarias, digamos, para enfrentar el tema de la sequía, como los 10 sondajes que acabamos de construir en Serenico Quimbo. Si nos vamos al mar, al sector costero de la región, ¿cómo está el tema de Aguas Servidas en nuestra región de Coquimbo, Ricardo? Bueno, la región de Coquimbo, con la incorporación del último proceso de tratamiento en los virus, estamos en un 100%. O sea, la región de Coquimbo tiene saneamiento, tratamiento del agua servida en un 100%. ¿Y funcionando de buena manera? ¿Lo cuidamos también? ¿Cómo está esa relación comunidad-ciudadanía que también es muy importante en algunos temas? Bueno, es uno de los mensajes que enviamos a través de la campaña Aguasana, de las gotitas, el cuidado del alcantarillado. Todavía tenemos muchas obstrucciones, muchas obstrucciones en los tubos debido al mal uso del alcantarillado. Sacamos papeles, palos, trapos. Neumáticos, no sé. De todo. Miles de cosas. Hasta soleras hemos encontrado en diámosos de tuberías grandes. Y eso provoca, digamos, obstrucciones con derrame de aguas servidas, tanto en la parte domiciliaria como en la pública. ¿Cómo se les pide, por ejemplo, a veces que les multan a ustedes? ¿No se puede multar a quien cumple esto también? ¿Cómo pasa, por ejemplo, en el tema del río? Lamentablemente no está considerado en la legislación. Solamente como empresa nosotros hemos tomado... O sea, como uno dice, lamentablemente estamos como autorizados, tiremos nomás el que quiere, votemos nomás, y si no tenemos conciencia no tenemos otra posibilidad. Estamos recurriendo, digamos, a la conciencia de nuestros clientes y eso es lo que enseñamos en los colegios. También estamos trabajando con la Junta de Vecinos y con todas las organizaciones sociales con este mensaje especial, digamos, porque al hacer un mal uso del alcantarillado nos provocamos un problema nosotros mismos. No solamente a la gente, sino que también al medio ambiente. Se viene, a uno le gustaría decir que se viene la Navidad porque si no se termina el año muy luego, pero se viene una campaña también, Pinta Navidad, ¿qué nos puede contar al respecto cuál es la invitación que está haciendo Aguas del Valle? Todos los años nosotros escogemos un colegio en la región, en cada una de las cuencas de la provincia, para trabajar con los niños respecto a la Navidad. Y este año va a ser algo diferente, vamos a aumentar el número de colegios, va a ser más masivo, y vamos a invitar a todos los niños de los colegios, diferentes colegios, para que participen en un concurso de pintura con lápices de colores, con las temáticas que contienen nuestros mensajes, que es el cuidado del medio ambiente, el cuidado del recurso de agua, la vida sana, y hay interesantes premios para los niños. ¿Ya está abierto, podríamos decir? Se va a empezar a informar a través de nuestra oficina, de nuestra página web, y hay plazos hasta el 10 de diciembre, para que se inscriban y en el mes de diciembre terminar el concurso y presentar esta tarjeta que van a hacer en el Foto de los Niños, con esta temática relacionada a la Navidad con los temas de Aguas del Valle, que son las gotitas, el medio ambiente. Correcto. Hoy día, ¿el precio del agua dentro del país está en un precio, podríamos decir, normal? ¿Cómo estamos? ¿Estamos catalogados en algún ranking, por ejemplo, en tema de valor, Ricardo? Es que la estructura tarifaria que hay en nuestro país es por región, es por cada una de las sanitarias, son todas diferentes. ¿No pagamos más por estar en sequía, por ejemplo? No, no está considerado eso en la estructura tarifaria actual. Así que todos los costos que nosotros tenemos que realizar para mantener el 100% del abastecimiento, tú sabes que hay localidades que prácticamente el agua ya no está, como Canela, con Barbalá, ahí tenemos que adquirir el agua o llevarla de otros centros productivos. ¿Son las comunas más críticas hoy día? Sí, son las más críticas. Y, bueno, tú sabes que llevamos ya 8 años de sequía, del año 2007, que en Canela estamos adquiriendo o llevando agua de otros centros productivos, transportarla en camiones y a la gente siempre le llega, digamos, a través de la red de distribución. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos un machito? ¿Qué podemos inventar para que caiga altamente nuestro baño? Seguir trabajando. No nos queda otra absolutamente que eso. ¿Cuál es la recomendación más básica que debiésemos tener pendiente cada día, en cada momento en nuestro hogar? Primero, para no gastar tanta agua y después también, como VNVC, para que baje la cuenta. Claro, la idea, digamos, es poder consumir lo estrictamente necesario y ese es realmente el agua que tú debieras pagar. Muchas veces perdemos el agua nosotros, digamos, por ejemplo, por no reparar nuestros artefactos. Exacto. Esa gotita o ese hilito de agua que corre en el WC, tiene un alto costo. La gomita, la ducha, que a veces no la cambiamos y tiene la gotera todo el día. Y los tiempos que estamos en la ducha también. Bueno, todo esto lo sé porque me toca hacerlo en la casa, por eso tengo mucho manejo de cambiar realidad. Ricardo, quiero agradecerle que nos haya acompañado. Así queremos invitarle. ¿No alcanzó a disfrutar el café, Sigo? Sí, lo vamos a invitar. Ah, ya, porque después van a decir que son de utería. Yo fui en la mitad. Quiero agradecerle, muchas gracias por habernos acompañado. Y vamos a comprometerlo porque, al fin de mes, mostrar los dibujos de los ganadores... Sería muy interesante. Yo le voy a proponer lo mismo, digamos, demostrar los trabajos que hacen los niños. Realmente llama la atención. Usted trae el agua, nosotros ponemos el café. Así es. Así que, muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Le agradezco la gentileza a Ricardo Laranes, gerente de Aguas del Valle. Saludos a Raúl Paz y de Comunicaciones que están con nosotros. Y nos vamos con José, con El Pancho, con Claudio en la dirección. Otro gran programa para compartir con nosotros a través de Vive TV Chile. Y que la pasen muy bien. Hasta la próxima semana. ¿Sabías que el Consejo Regional es el organismo encargado de velar por el desarrollo de la región? El CORE es el responsable de la inversión pública en la región, llevando adelante proyectos como caminos, embalses, agua potable rural, escuelas, centros deportivos, cultura y seguridad, entre muchos otros. Además, impulsa políticas regionales fundamentales como el combate a la sequía y la relación bilateral con Argentina a través del túnel de Agua Negra. El CORE está integrado por 16 consejeros que representan a la comunidad en las tres provincias. Este es presidido por el Intendente, junto a quien conforma el gobierno regional. El próximo 17 de noviembre será la ciudadanía la responsable de elegir a sus consejeros regionales. Un enorme paso para la democracia y la descentralización del país. Infórmate ingresando a www.gorecoquimbo.gov.cl o a través de Facebook y Twitter. Sigue conectado a Vive TV Chile a través de nuestras redes sociales y mantienete informado de las novedades de este canal. En Facebook, encuéntranos en Vive TV Chile Elqui. Nuestro correo electrónico es vivetv.rendermax.com En Twitter, estamos conectados a través de arroba Vive TV Elqui. En Twitter, estamos conectados a través de arroba Vive TV Chile. En Twitter, estamos conectados a través de arroba Vive TV Chile. Coffee Brown